Yo no voy, voy a tirar los güeyes, cobertión para el cáncer Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahora estamos, así no le paramos Ya estamos en el cuerno Mira güey, mira ahí Si la vas a poner para atrás ahí, ponla Allá están los negros No, falta Gracias por ver el video